Pero que mala suerte Ajá Ok Eh, huevo, huevo, huevo ¿Se murió el quemado? ¡Ayuda! Está muy bien ¿Manzana? Bueno, ahí está, adiós No puede ser Se va a morir alguien más Se va a morir Lizardo, creo, huevo No me jodas, ¿quién se cayó a la lava? Hola, hola, hola ¿Se mueran también? No, yo no, yo no Me quiso trolear Ay, menos mal eso del cofre, eh Menos mal, te lo juro Si, tío, si no se hubiera Es lo mejor que ha pasado Troll freeze